Libra, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, aquí estoy nuevamente con una energía general de mi tarot, mes de diciembre, mes de cambios, de análisis, si ya veamos qué mensaje tiene mis cartitas para ti querido Libra, recuerda que estas son tiradas generales, si el mensaje resuena contigo, quédate con él, si no simplemente quieres una tirada personalizada, me hablas a mis redes sociales, donde me encuentras como Jotarotista, o a mi Whatsapp que siempre aparece por la pantalla del video, mi querido Libra, veamos qué te quieren decir mis cartitas el día de hoy para ti, Libra, está pasando contigo, vienen nuevos comienzos, veamos qué energía hay para mis Libra, Vamos a entrenar las cartitas, vamos a sacar otra más y vamos a ver qué pasa contigo Libra Ya Libra querido, veamos entonces qué mensaje hay para ti Ya Libra querido, mira, lo primero que yo te puedo decir es que siento y veo que vienes con tu energía en la parte sobre todo económica, como era un poquito de desbalance, pero no te preocupes, obviamente es un mes de gasto, un mes de cosas que quizás tú no esperas, gasto imprevisto, así que trata de ahorrar un poquito en la parte económica, pero sabes que nunca yo siento que a ti te va a faltar, Económicamente hablando, siempre hay cosas nuevas, hay avance, siento que estás bien enfocado en lo que te gusta y te apasiona hacer y eso es súper positivo Libra, también puede ser que estés un poquito en un desbalance, no solamente en lo material, sino en algún ámbito de tu vida, puede ser un tipo de conexión de pareja o algo relacionado a cualquier ámbito emocional, puede ser familia, amistad, como más resuene contigo, Hay problemas, dificultades que se ven en esta conexión, te está costando tomar una decisión, siento que estás con problemas hasta para conciliar el sueño, cuestionándote mucho las cosas, pensando, tú sabes que eres un signo de aire, mente absoluta, entonces los Libra nos cuestionamos mucho la situación, pero aquí el tarot te dice que aunque tú te niegues a ver la realidad, aunque tú no quieras avanzar, va a venir una torre en tu vida, La torre aparece cuando la persona no se quiere dar cuenta y remueve una situación que está construida con cimientos que no son sólidos, entonces la torre viene pero no viene a causarte un dolor para nada, sino que viene a causarte una sensación de pérdida de dolor para un renacer, más potente en ti y en tu energía, Entonces puede ser que ocurra esto, así que tienes que estar preparado, preparado para cuidar tu energía y fortalecerte en este proceso, que puede ser un cambio laboral, un término de algo, en general son cosas que se dejan atrás, ¿ya? Libra, entonces, bueno, lo más importante acá es que tienes que estar bien tú emocionalmente para estar preparado para esto, no pensar que por esta situación que puede ocurrir se te van a acabar las opciones y las posibilidades en tu vida, Al contrario, siento que cuando ocurra esta torre va a venir una sensación nuevamente de plenitud y éxito para ti, ya de avances, sí las cosas no van a ser tan rápidas como quizás tú esperas, porque a veces cae un poco en la impaciencia Libra, pero van a ir paso a paso, tiempo a tiempo, lo más importante es que tú te dediques a hacer lo que te apasione, lo que te gusta, o sea, lo que te dije al principio, eres un ser humano que es muy inteligente, muy capaz, así que lo que más te digo yo, trata de resguardarte, resguardar tu parte económica, emocional, para que cuando ocurran cosas inesperadas no te afecten de tan gran manera, ¿me entiendes Libra? Entonces, veamos cómo podemos complementar tu tirada con el tarot de 8, el cual yo utilizo para los consejos, veamos Libra, ¿Qué mensaje hay para ti el día de hoy? Se dio vuelta una cartita, mira, está muy claro, yo siento que esta carta, fíjate que es el loco, y el loco simboliza nuevos inicios, nuevos comienzos, salir de tu zona de confort, dar esos saltos al vacío, yo no sé lo que viene para mi vida, pero de verdad yo quiero algo nuevo, yo confío en que dando ese salto al vacío va a venir una situación mejor para mí, ya, ya no quiero permanecer en algo difícil, doloroso, merezco lo mejor y voy por ello, confío en mi intuición y en mi instinto, ya querido Libra, espero de corazón te haga mucho sentido, cuídate mucho, te envío bendiciones y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!